Nada está perdido Tiene su arreglo A pesar del tiempo Que me ha repetido Que ya no hay remedio Si me dejas amarte Será tan diferente Pues quiero demostrarte Que de ahora en adelante Te voy a hacer feliz Toma mi mano Abrázame Y Déjate amar Tan solo déjate amar Porque sufrir Si en tus manos está la dicha Y la felicidad Déjate amar Tan solo déjate amar Quédate aquí Y verás que con mis caricias Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Déjate amar Déjate amar Tan solo déjate amar ¿Por qué sufrir? Porque sufrir Si en tus manos está la dicha Y la felicidad Déjate amar Déjate amar Déjate amar Tan solo déjate amar Tan solo déjate amar Tan solo déjate amar Tan solo déjate amar Quédate aquí Y verás que con mis caricias Te voy a hacer feliz Tan solo déjate ataque ¡Suscríbete y activa notificaciones!